Buenas a todos y bienvenidos al tercer episodio de Stalker Shadows Que me van a dar leches, que empiezo Bueno, el caso, que os iba diciendo, bienvenidos al tercer episodio Estoy aquí frente a este túnel que creo que ya habíamos visto en el anterior episodio No sé si lo recordáis, que estaban los Electros En el caso, he ido, no he hecho nada, simplemente he avanzado un DQD en el túnel aquel junto a la hoguera He vuelto a la ciudad para coger otra misión y aquí estoy para hacerla Bueno, lo enseño aquí, tenemos la de matar a Strelok desde el principio, la del rabo de perro que tenía que hacer Y tengo ahora estas dos, reunirte con el vigilante y robar unos documentos militares, ¿vale? Como veis, este es el principio y yo estoy justo aquí en el túnel Este es el puente en el que están los militares Entonces, los militares es una de dos, o los mato o les pago Y no voy a hacer ninguna de dos, no me interesa, antes les mato, que pagarles Me está diciendo que pasa por aquí, por este túnel que tengo yo delante, que se esté aquí El problema es, tienes que seguir un patrón para pasar por aquí Que tienes que seguir el patrón simplemente de ver el movimiento que tienen los rayos verdes Está aquí, ¿no? Vale, ahora Ahí está El problema es que Que te cruzan de vez en cuando, mucho seguido Incluso aunque no los veas, están en la autuja y te dan No sé si me estáis escuchando bien, porque incluso a mí me gusta escucharme con tanta explosión de rayos Entonces, ahí está el problema Corre Vale, vale Estoy escuchando un segundo No te dice lo mismo que pone en el texto Pero bueno, el caso O sea, llevo, antes de empezar a grabar, he probado pasar una o dos veces Y no he podido, o sea, es que me acabo de pasar Me acabo de pasar de milagro, vamos Y además me he quitado un poco de vida, parece Pero vamos, nada comparado con lo que estaba pasando Me he dejado un cuerpo, parece que hay un cuerpo dentro O puede ser incluso uno de estos que hay aquí a la entrada Y me interesaría cogerlo, la verdad ¿Por qué se han salido por ahí? No sé Corre, 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 corre Tengo armas Le he quitado algo Son esos dos, esos dos son cuerpos He cogido esto Me gusta Y he cogido también Aléjate de mí He cogido también una pistola Espera, sí Vale, muy bien Perfecto Corre, corre, maldita sea Lo he cogido todo, he cogido todo Muy bien, muy bien Me pone nervioso el pitidito Voy a guardar Me ha puesto nervioso el pitidito A ver, este arma que tenemos aquí Viper 5 Precisión Manejo Cadencia Daño Así es incluso peor la... Yo te digo Coño, un AKM vale Muy bien Pero es peor que la viper Incluso Verde increíble Pero bueno Si es peor, es peor ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que me jode mucho Que siempre se vuelve a poner verde Incluso sí Te pueden dar una información nueva Como esta, por ejemplo Lo que acabo de pasar del túnel Pero me jode mucho Porque incluso a veces Que sin actualizarse Te dice que Te dice que hay nuevas cosas Y te lo ponen verde Y cuando es mentira Vamos Bueno Aquí es donde tengo que ir A este tío Hay que llevar cuidado Aunque ahora Tengo la opción de Uy Me he guardado rápido Ahora que le he descubierto Que estaba ahí Y es fácil de Esto es un Un cerdo eso, ¿no? Además creo que pasamos por aquí En el capítulo Que fue donde me los encontré Bueno, aquí Escucho disparos Es que aquí El Stalker muerto Ah, es esto Oh, cinco chaval Sí señor Vale, pues vamos a ver Vamos a ver de dónde vienen Estos disparos Hay nadie por aquí A lo mejor son ellos Simplemente quedan Se les acerca algún bicho Y simplemente se han defendido Vamos hacia nuestro contacto Mensajero O lo que leche sea Está aquí justo en estas casas Ahí ya me indica que hay algo ¿Viste algo aquí? Perros Sí, sí, sí Te oigo Espera un momento Que voy a decir rabos Que no son estos los que me sirven Pero quiero rabos Uy Qué mal suena eso, ¿eh? No quiero rabos Retiro lo dicho A ver Ven para arriba Se me acaban de dar cinco botiquines Toma uno, hombre De regalo Primero gratis ¿Lo ves? Aquí Me vuelvo a poner lo mismo otra vez No he hecho nada Gracias, de acuerdo Te escucho El comerciante me dijo Que ta-ta-ta Porque últimamente Todo el mundo siente Repetir interés por él Eh... Acuérdame Que nos comunicamos Una vez mis chicos Le dispararon varios tiros ¿Te importa ayudarme A deshacerme de ellos? O sea, quiere Me atacar Vale, alejate de mi carro Chucha Chucha No te puedo gastar balas, tío No creo Cúbreme, cabrón Cúbreme Venga, no me jodas ¿Será capullo? Joder, puto Gracias por la ayuda ¿Qué es este? Voy a hacer una cosa Que debería haber hecho hace un rato Volver a recargar Eh, eh, eh ¿Y ahora qué? No me jodas No me jodas ¿Será capullo? O sea, no ayuda Y encima Encima estorba Eh, mierda Es que no sé si le dan A la otra mesa Está muerto Necesito curarme Urgente Vale Hijo de puta Y no tiene botiquines Ni nada Qué bien Capullo de mierda Bueno, a ver Cómo íbamos hablando Con este Ahora que no hay Silla Este estará viendo Algún perro o algo Y me está jodiendo El terminar la misión O ver qué me puede Ese de allí Ese de ahí arriba Tu problema Voy a por él Me matarán Por tu culpa Oye, a lo mejor Es un perro de estos Que necesito Para la misión Bueno, no sé Qué forma tiene Cada uno todavía ¿Dónde está? ¿Bicho? ¿Bicho no me ataques Por la espalda Que me da miedo? ¿Dónde está? Aquí Pero bueno Vamos allá La anomalía ¿Ya? Vale, está tranquilizado ya Que lo he visto Tengo aquí Nuevas notas ¿O no? Es que claro Como esto leía Aquí Si pedía de Fox Un tipo al que conozco Solicitar una reunión Con un grupo de stalkers Que aún me ha dado En el escondite Estrelo Que está en el vertedero Ven si quieres Ah, ese es el que viene por mí ¿Esto es el vertedero? Esta zona de aquí Que yo estoy ¿Es el vertedero? ¿Se llama así? Nah Bueno, es igual Eh, chicos Me he salvado dos veces Y eso es algo Que no olvidaré Toma, esto es lo que tengo Gracias Vamos al campamento Allí te enterarás De todos los rumbones Todos los que están haciendo Probatos como tú Se pasan por ahí Para pillar consejos Y descansar un rato Hay soldados cerca No les tengan miedo Pero tampoco Te interpongan en su camino Te interpongan en su camino Vale, para Le puedo vender cosas Ah, pero no me deja vender Las armas No, no hables en ruso Que no me entero de nada Lo siento ¿Veis? Otra vez me vuelve a Tengo buenas y malas noticias Las malas es que Saben muy poco sobre Estrelo Las buenas es que Su hermano Seri Sabe más que él Parece que Seri Está en un hangar A unos dos kilómetros Al norte de aquí En un vertedero Leyendo residuos radiactivos Mi tarea está clara Llegar allí Antes de que se marche Vale Está haciendo de noche Voy a hacer esto Que Uy, uy La linterna Vale Yo hay una cosa Que no sé todavía No me he fijado ¿La vida se recupera sola? Sí, parece que sube Me acaba de parecer Ver la barra subir O es cosa mía Sí, sí Sube muy poco Pero sube Bueno, pues nada Ahora A llevar linterna Todo el rato Se gasta la luz De la linterna No lo sé Si esto fuese Half-Life Ya no tendría Energía Porque estoy corriendo A la vez que la linterna Encendía No faltaría estar Buceando Hola Quiero pasar Ahí hay algo Ahí hay algo Déjame pasar ¿Cómo quito esto? ¿A cuchillazos? ¿Puedo romper? No Ni de coño Y aquí no voy a poder Agacharme Tampoco Pues vale Pues nada Me voy No me quieres Dejar coger eso Me voy Mada persona Tiene una subida exterior Bueno, no sé si ¿Y esto? ¿Me encantaría? ¿Puedo entrar? Hola Abre Abre la paz Abre la paz Que parece caballo Y aquí tampoco Ahí hay algo Ah, es un aliado Bueno Va de blanco Voy a suponer que es un aliado Uno o dos aliados Escuches Si ves un túnel Entonces no ten Uy, no entres en él Te lo digo así de clara Porque todo el mundo Tiene capacidad No te sería Vale Los mariquitos De los uniformes Salgan a comer Eso puede ser Una pista Para los de Vale No, pensaba que O sea, a lo mejor Lo que me ha dicho De que esperan A que se vayan a comer Es por lo de los Los soldados del puente Puedes pasar en algún momento ¿No? Bueno Pues nada Vamos a A seguir hacia el norte Como veis Como veis arriba A la derecha Hay un contador No sé si lo veréis En pequeño En el vídeo Es el Mirilis Action Están los FPS medios A la izquierda Y creo que solo veréis Lo que es el Minutos Es de la última versión Que pusieron en Mirilis Creo que en el No sé No sé No sé qué versión En el 1.16 O algo así No me acuerdo Ahora mismo El caso es que Que bueno Eh, me está Radiactividad 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 Mierda 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 Vale Lo que iba diciendo Esto es vodka ¿Se pasa en la radiactividad O me tomo un vodka ya? Voy a tomar uno A ver Ahí está Vale Ahora voy doblado Pero bueno No es que esté haciendo yo así Es que va así solo El caso es que Añadieron eso En Mirilis Eh Que pudieses Ver el tiempo Que lleva grabado Y bueno Me viene muy bien Porque ahora Ya les dije Que vídeo De 15 minutos Nos queda un minuto Más o menos Vamos a avanzar Hasta Hasta las casas Estas de aquí Ya No me casas por mí Por favor No tengo ganas De matar perros ahora Eh, 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 eh Mierda 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 Vamos a Tener un final bonito Este Episodio Eh Hijo de puta No me fío Voy a guardar Ya me ha visto Ya me ha visto Era capullo Mierda 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 Vale Vale Eh, vale Ahí Vaní a darle Al tabulador Para el inventario Viene por la derecha Es que, claro Con la pistolita Epa Quieto Ahí está Mejor Eran cuatro Creo Pero Vale Mucho mejor Creo que queda uno Lo he dicho Eran cuatro Voy a recargar esto Es que tengo muy poca pala De medrayeta Entonces Ahora le quitaré a ellos Pero Hasta entonces Mira donde se ve la linterna Que malo soy, macho Que acabo de liar ahí Vale Urgente 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 Me voy a desangrar Me voy a desangrar Hostia Vale Dame cosa, por favor Al final Al final me pasaré Del peso Que llevo Y la liaremos Mucho peor ¿Dónde está el arma? Acabo de verla Acabo de ver el arma Vamos que ya llevo 16 minutos No me jodas Es que, a ver No es por nada En especial Pero Tardo mucho más En subir los vídeos Entonces Subir a la parte Mucho mejor Ay, ay, ay Dame cositas Dame cositas Ahí tengo una nota Que leer ahora Dame la pistolita Eh, la suya No la veo por ningún lado Ya también Podría haber Estendido la linterna Hace un buen rato ya El otro lo he matado ¿Dónde? Ha sido otro de un árbol O algo, ¿no? No me acuerdo Me falta uno Uy, la gaza A ver Aquí La escopeta No, pues estos son los de antes ¿Dónde está el primero que ha matado? No me acuerdo Uno Dos Ah, el otro está Por aquí abajo Es verdad Tres El de la roca Este de aquí Que El arma suya Está Aquí O sea Mayus 10 Para arrastrarlo Y su arma Eche Me ha aparecido Ah, entonces serían las piernas De este tío A lo mejor la he cogido Me da cuenta Es posible Tengo aquí varias armas Y el último estaba Aquí abajo Este es el que yo buscaba Vale Botiquín Ahí Eso lo veo que ya Quita, hostias Vale No No sé dónde está su arma Bueno Ese es otro Enemigo O no No voy a arreglarme Voy a ir con el Voy a poner así No, es enemigo Petia Casanova Parece como si aún No conociera bien esto Así que te aconsejaré Como amigo No te acerques a los militares Cuando veas a uno Largate a toda prisa Porque son unos descelebrados Primero te dispararon unas cuantas balas Y luego te piden que te identifiques Puedes contarme Qué interesante Qué novedad va a haber aquí Piensa en esto Como si te tardara En el jardín de infancia Incluso preescolar Cierto Si no te quedas por aquí Se pulsa en 5 minutos Los más listos aguantan aquí un tiempo Y después se van Quién sabe dónde Además aquí la cosa es Usar munición y armas No hay que cuestionárselo Todo el mundo lo hace Vale No puedo negociarle nada Y aquí Bastante gente A la que paso a hablarle Ahora Misca poeta Poeta, ¿no? Este tío Ok Es el único que ve Murió sin motivo Bueno, va Vamos a dejarlo aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Que ya llevamos 20 minutos Me he pasado 5 minutos De lo establecido Pero bueno Espero que os haya gustado Y en el siguiente capítulo Vás stalker Chao